Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de La Nieta Elegida. Para esta semana tenemos momentos muy importantes. Uno de ellos es que Juanse tratará de olvidar a Luisa, pues este cree que ella tiene algo con Milán y además él sospecha que ella le oculta muchas cosas. Esta no ha querido decirle la verdad acerca de quién es realmente ella. Juanse tendrá una conversación con su amiga y le dirá que hará lo que sea para olvidarse de esa niña, pues ahí estará Vivian para consolarlo. Estos se van a bailar y Vivian le confiesa que su novio le fue infiel. Entonces será el momento perfecto para que estos dos supuestamente traten de olvidar a esas personas que les hicieron daño. Luego en una escena muestran a Juanse y a Vivian en una situación muy muy comprometedora. Al parecer estos dos harán el amor. ¿Será Juanse capaz de olvidar a Luisa con Vivian? No lo creo. Esto simplemente le traerá problemas a él con Vivian porque la ilusionará. ¿Ustedes qué opinan que pasará? Déjenmelo saber en los comentarios.